Hola, soy Felipe Orge, embriólogo en S&G Fertility, y en el medio de la seguridad les quiero comentar sobre cómo resguardamos nuestros tanques de almacenamiento de embriones y de gametos. Lo primero que les quiero contar es que nuestros tanques son tanques de nitrógeno líquido, ahí quedan almacenados nuestros embriones y nuestros gametos, y son tanques de carga manual. Esto nos permite evitar fallas debido a cortes eléctricos o fallas en el sistema. ¿Cómo podría ocurrir con tanques que son de carga automática? Otra medida muy importante es que realizamos chequeos diarios. Dos veces al día chequeamos que nuestros tanques están en condiciones óptimas, tanto de temperatura como físicamente. Y además tenemos un monitoreo a distancia. ¿Qué significa esto? Que tenemos un sistema de alarmas en que cuando nos encontramos fuera del laboratorio recibimos tanto un correo electrónico como un mensaje de texto a nuestros celulares que nos está avisando si es que hay algún problema en nuestros tanques de almacenamiento. El monitoreo a distancia está basado en un sistema de alarmas de unos sensores que se encuentran en nuestros tanques que mide cualquier cambio de temperatura tanto en la superficie como en el interior de los tanques de nitrógeno. La forma en que está configurado este sistema y los mensajes que nos llegan para darnos un aviso que no hay falla lo hace con el tiempo suficiente para poder reaccionar y llegar al laboratorio a corregir cualquier problema. Estos son nuestros tanques de nitrógeno, que como les comentaba, son nuestro tanque de almacenamiento donde se encuentran nuestros embriones y los gametos congelados. Esa cajita que ven son los sensores que miden la temperatura tanto interna como externa de los tanques de almacenamiento. Y son este sistema de sensor que nos mandan una alarma en cualquier caso de que se sense alguna temperatura que no corresponda a la que estamos esperando dentro de nuestros tanques. Estos son nuestros tanques de relleno de nitrógeno líquido con los que realizamos la carga de nuestros tanques de carga manual. Creemos que este sistema es el sistema más seguro y eficaz disponible y confiamos un 100% en nuestra capacidad para cuidar de los gametos y los embriones de nuestros pacientes. ¡Gracias! 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 Gracias.